Hola amigos de CDRAS, hoy desde el Antix and You Vigo os vamos a explicar cómo entender y leer los neumáticos. Cuando tenemos un neumático delante de nosotros vemos que en el perfil del neumático aparece mucha información. Entonces vamos a ayudaros a entender qué significa cada una de estas cosas. En primer lugar, lo más fácil de reconocer es la marca, digamos, la parte comercial del neumático. En este caso es un Michelin, pero tenemos infinidad de marcas en el mercado, y el modelo, en este caso es un Michelin Prima C4. Después de la marca lo que tenemos es una serie de información común a todos los neumáticos. Empezamos por la medida. En este caso la medida suele aparecer representada de una forma comercial, pero por ley, obligatoriamente, nos encontramos con un grupo de cifras y dígitos, letras, que tienen que estar representadas con una estructura determinada en todos los neumáticos. En este caso sería 225-55R18. 225, en este caso estamos hablando del ancho del neumático en milímetros. En el mercado actual, normalmente, las medidas van entre los 175, que es un vehículo pequeño y compacto, hasta los vehículos de alta gama, que suelen estar entre los 235 o 245. El neumático más montado en este caso, más común en el mercado, es el de 205. A continuación vemos el 55. El 55 es el perfil del neumático. No es una medida métrica en sí, sino que es una relación entre el ancho del neumático y la altura. Esto quiere decir que el 55% del ancho del neumático es este perfil. Esto quiere decir que un neumático de 225-55 no tiene el mismo perfil que un neumático de 175-55, porque ese 55%, cuanto mayor sea el ancho del neumático, mayor perfil nos va a dar. Después tenemos la R. La R significa radial y nos viene a indicar la orientación de los hilos que refuerzan el neumático por dentro. Anteriormente había neumáticos diagonales, pero eran de baja estabilidad lateral y hoy en día prácticamente la totalidad de los neumáticos son radiales. El 18 es el diámetro de la llanta, es el diámetro de la llanta en pulgadas. En este caso, los vehículos comerciales, lo más habitual, son llantas de entre los 15 y los 20 de diámetro. Tenemos otros dos índices que son el índice de carga y el índice de velocidad. En este caso, el 102 sería el índice de carga. El índice de carga nos viene a indicar el peso que puede soportar individualmente el neumático cuando está inflado con la máxima presión de seguridad. Los neumáticos se pueden montar con presiones superiores a las especificadas en su ficha técnica, pero nunca por debajo. Y el índice de velocidad, en este caso la V, nos marca la velocidad que puede soportar este neumático. Esto viene señalado con letras. Suele ir entre la T, que son los 190 km hora, y la Y, que son 300 km hora. Y lo habitual en vehículos comerciales está entre la H y la W. Igual que el índice de carga, podemos montar neumáticos que tengan un índice de velocidad superior al especificado en la ficha técnica del vehículo, pero nunca por debajo. Otra información que podemos ver en el perfil de neumático es el sentido de giro. Hay que tener en cuenta que hoy en día la mayor parte de los neumáticos nos marcan el sentido de giro. Esto puede ser mediante una flecha indicada en el perfil, que nos indicaría cuál es el sentido de giro del neumático, o bien con la palabra outside. ¿Esto qué nos quiere decir? Que este es el flanco exterior del neumático. Es decir, esta parte nunca podría ir por la cara interior. Siempre va hacia el exterior del vehículo. Otra información importante de la que podemos hablar es el dot. El dot es, digamos, lo que sería la referencia del vehículo. Es lo que nos proporciona más información y lo que nos da la trazabilidad completa al fabricante. Después de los dígitos dot, lo que aparece es una estructura de cifras que nos indica la fábrica, el molde, el lote y la fecha de fabricación del neumático. La fecha de fabricación aparece siempre con cuatro dígitos que suelen estar en el interior de una especie de elipse y que vienen a representar los dos primeros la semana de fabricación y los dos segundos el año. Es decir, 01-22 significaría que este neumático se fabricó en la semana 1 del año 2022. Esta formación es importante, puesto que sabemos que los neumáticos se degradan con el tiempo y no solo con el kilometraje. Entonces, es importante no montar neumáticos de más de tres años de fabricación. ¡Gracias!